¡Vamos! Tito, buen día. Hola. Acá, para el sitio oficial del club. Ayer vimos la práctica de fútbol y hubo muchos goles. A favor y en contra de los titulares. ¿En qué crees que tenés que tocar un poquito el equipo para el domingo? Mirá, la práctica de ayer me dejó muy conforme en los primeros 20 minutos de la primera parte y los primeros 20 minutos de la segunda parte. Jugamos con dos formas distintas en los dos tiempos. Y me pareció que nos costó terminar de bancar ese juego y ese esfuerzo y nos empezamos ahí a perder precisión y desordenar. Quisimos probar otra cosa en el segundo tiempo. Me gustó mucho también. Lo mismo pasó. Un poquito menos, 15 minutos. Y después otra vez el cansancio, no sé qué, hace que seas impreciso y al ser impreciso apareció el desorden y eso es lo que tratamos de hablar con los jugadores, que hay que mantener una forma. Había salido muy bien la primera parte y después nos caímos. ¿Cómo viste el tema de los cambios obligados que tenés que poner en el equipo? ¿Lo de Celay como central, lo de Medel por la derecha, el Pichi Herbes? Esas son imponderables que tiene el técnico, que tiene que solucionar y que para eso tiene un plantel como, o tengo un plantel, mejor dicho, como el que tengo acá en Boca. Entonces tengo donde meter mano y eso es buenísimo. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Imagino el planteo de Quilmes puede ser bastante distinto al de Neubels. ¿Qué es lo que Boca tiene que hacer para ganar este partido? ¿Convertir? ¿Con eso va a ser suficiente? No, no, el planteo con Quilmes no va a ser muy distinto al de Neubels. Nosotros al de Neubels lo fuimos a buscar. No, no, el del rival, digo. Ah, porque en el primer tiempo, te iba a decir, en el primer tiempo salimos cinco veces de contra con la pelota en el círculo central, nosotros atacándolo y no lo pudimos, o no lo supimos resolver. Yo imagino que Quilmes va a venir a hacer un partido inteligente, que va a tratar de cuidar, pero ojo que también siempre está en la cabeza del entrenador visitante en el momento este de Boca, de poder pensar, y bueno, si los apuramos un poco en esos 10 minutos, lo pensé también con Arsenal, ¿no? Si vos sos técnico rival, decís, escuchá, me ganaron, perdieron, mala campaña, la gente. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de que, si tienen esa intención, bueno, no la puedan llevar a cabo porque nosotros vamos a ir a buscar el partido con orden, como siempre, como me gusta, con equilibrio, y esperemos poder lograrlo, pero obviamente yendo a buscar el partido, tratando de buscar por afuera, que me parece que es algo que tenemos que mejorar y que lo tenemos que hacer porque estamos capacitados y tenemos gente que lo puede hacer.